22 de mayo, la perpetua virginidad de María. La pureza, la humildad y la generosidad de María contrastan con nuestra miseria, con nuestro egoísmo. Es razonable que, después de advertir esto, nos sintamos movidos a imitarla. Somos criaturas de Dios, como ella, y basta que nos esforcemos por ser fieles, para que también en nosotros el Señor obre cosas grandes. No será obstáculo nuestra poquedad, porque Dios escoge lo que vale poco, para que así brille mejor la potencia de su amor. Ofrezcamos hoy a nuestra Madre la Virgen María, rezar al dar las horas, el bendita sea tu pureza. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.